A pesar de las malas tendencias que hay y honestamente muy malas prácticas, amo el cine. O sea, ¿quién no ama el cine? Pero aún así hay que reconocer que el cine y la industria del cine en sí tiene varios clichés o varias tendencias que son muy malas o son anticonsumidor o simplemente son malas para la calidad general del producto. La mayoría de las malas interesa ver películas por razones más superficiales, o sea, para pasar el tiempo nada más. Pero nosotros, gente que buscamos gráficas por calidad, para analizar, para intentar sacar lo más posible del producto. Es interesante también ver el lado malo de estos. Así que bueno, estos son los peores clichés del cine. Interés amoroso, forzado y sin carisma. Creo que este es uno de los clichés que honestamente yo más odio en todo el cine en sí. O sea, no simplemente que es malo, sino que lo odio personalmente. Especialmente porque muchas películas introducen este elemento cuando realmente no tiene nada que ver. O sea, la historia no tiene nada que ver con eso. La única vez donde parece que está el pedo, pero no me molesta tanto, es cuando es sobre un pibe que está creciendo. O sea, una historia de coming of age, básicamente. Ese tipo de relaciones son parte de crecer. Así que lo acepto más, incluso si la película no tiene realmente nada que ver con eso. Igual, el mayor problema para mí es cuando no hay realmente un carisma entre los dos personajes. Siempre ves venir que si hay un protagonista y una coprotagonista que parece que está sacada de la nada, vos sabés que van a tener un romance, incluso si no tienen ningún tipo de sentido, lógica o carisma. Soberramatizar todo aspecto como una telenovela. Este es un aspecto que a mí me jode bastante más que otra cosa. O sea, especialmente sobre las películas o series que están basadas entre comillas en hechos reales, aunque técnicamente siguen siendo ficciones, así que realmente no cuenta eso. Pero honestamente, odio la soberramatización de todo. O sea, como si esto fuera lo más dramático, lo más importante del mundo. Especialmente en películas como Super Héroes, por ejemplo, se me da la idea. Te sientes cuando todas estas películas que siempre son sobre el fin del mundo, es como demasiado. Incluso en películas de menor enfoque, como un drama regular, un drama escolar, como quieras decirle. Incluso ahí también todo está demasiado forzado. Mucha gente gusta decir melodramatismo, este tipo de cosas, pero técnicamente melodrama es otra cosa y no es algo malo. Esto sería más sobedramatizar. La edición. Por la edición me refiero a ediciones desenfrenadas, muchos planes necesarios, close-ups, zoom digitales, caras moviéndose o agregándole un efecto temblor o shaky. Obviamente porque la edición es diferente para cada película. Te doy un ejemplo como El Escuadrón Suicida, que tiene todos estos problemas e incluso más. Creo que es la película más rota que he visto sobre el montaje. Así que si querés saber qué no hacer con el montaje, enviarte esa peli. Contratar actores porque hacen plata y no porque pegan con el personaje. Bueno, esta es típica. En mi caso, en Argentina, siempre está con los actores Darín y Franchella. Son básicamente los dos actores más conocidos de Argentina y lo ponen en cada película aunque no tengan nada que ver con lo que va a la historia. O le ponen personajes que son básicamente lo que siempre hacen ellos. Ojo, no es algo técnicamente malo, pero es un cliché bastante tedioso. En Estados Unidos pasa con muchos más actores igual. La gente tal vez si vamos a ver la película de Juanito o Francisco. Van a decir vamos a ver la película de Darín. Y esto lleva a nuestro siguiente cliché. Hacer películas aburridas que son de la nada misma, solamente con seguridad que va a vender porque el actor principal es conocido. Especialmente como pelis grabadas en Georgia, en Estados Unidos como búsqueda implacable. Tráiler que abusan del efecto de sonidos entre comillas épicos, que empezó desde el origen. Tipo como la trompeta hace... Que antes más que todo se usaba en los trailers, pero ahora se usaban también mucho en las pelis en sí. Y es un dolor de huevo cada vez que hacen eso. Eso igual es más que todo de parte de sonido. Por ahí no te das cuenta mucho porque prestaba más atención a lo visual, pero honestamente. Cuando comprendés y querés analizar la parte sonora de cada película, especialmente películas muy populares de momento, vas a ver que eso es un dolor. Y eso lleva a las malas tendencias de música con los años. Ya saben, desde música rock o metal genérico, hasta dubstep. Depende igual del año que sea, pero es básicamente la productora haciendo un checklist de las cosas que la juventud o el público mayor joven quiere. Y la pone en las películas aunque realmente no tenga nada que ver con la historia. Por ejemplo, 2012 o 2015 o 2016 era la época de dubstep. Y honestamente me alegro mucho que hayamos salido de esa época horrible. Pero siempre pasa eso. Pero honestamente es casi tan molesto como los jumpscares o saltos de las películas de terror modernas. Intentar hacer pandering a los Social Justice Warriors. Y por pandering no me refiero a por un personaje que sea homosexual o una mina de protagonista en una cosa que son de hombres. Sino en el sentido de que lo hacen solamente para hacer pandering. O sea que no un personaje que está escrito o está hecho para que pegue bien esas circunstancias. Sino simplemente para que hagan pandering. Creo que de los peores casos que pasó hace poco es la nueva serie Sabrina, de Ojo Adolescente. O sea, tenés diálogo o basta. No puedo hacer esto porque sos una mujer. O sea, ya está. Joder, boludo. Y hay muchos peores diálogos, por cierto. Pero eso nada más es algo. No pienso verme la después de la primera temporada porque la primera fue tan desastrosa. Pero bueno. Y después viene uno más interesante. Intentar hacer pandering y vender a China. Yendo en contra de la Social Justice Warriors que quiere apaciguar. Porque en China la homosexualidad no es aceptable. Así que si se dan cuenta cada peri-triplea que sale hoy en día. Que muestra homosexualidad explícitamente. Apenas dura algo en pantalla. Y eso es para editarlo rápidamente después. Y pasar la peli en China sin casi ningún cambio. Igual creo que el caso más adelante fue Bohemian Rhapsody. Y hay una razón por la cual la homosexualidad del flaco. Que era un aspecto muy importante. Especialmente en esa época. Fue dejado muy de lado. Lo más posible. Y creo que el peor para mí igual de todos estos. Es hacer películas sin sustancia. Ya sabés. Todo lo que dije arriba. Básicamente para vender. Para hacer las checklists. Ya sea haciendo pandering. Fanservice de tanto sexual como no sexual. Haciendo pura acción o comedia sin sentido. Y realmente con poco esfuerzo. Con historias que parecen estar construidas por un robot en guión básico. Más que un guionista. O director. Intentando mostrar una visión o mensaje. Especialmente esas felips que son tan malas. Que al final te dicen la lección de vida. Que supuestamente. Entre comillas. Querían demostrarte. Es como un episodio de South Park. Solamente que el South Park lo hacen de joda. Mientras que estas felips se la toman en serio. Pero bueno gente. Soy Alejandro. Y espero verlos para la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!